buenas a todos compañeros y amantes de la pesca que estamos un día más señores y bueno ya uno un poquillo más contento y relajado porque llevo una semana y media dos semanas que no me han cuadrado unas cosas por el tema de lo que no se puede nombrar algunos de los viajes se me han fastidiado pero bueno vamos a ver cómo sale esto vamos a ver cómo sale hoy hemos venido allá la mañana spinning no cuadro bueno me cuadro una vicúa pero nada pequeña y ahora le vamos a dar un ratito a las caballas está la cosa muy animada por momentos se asalta se vuelven locas vuelven a esconderse bueno de esconderse se marchan vuelven o sea que pinta que si se da bien si se da bien de verdad podemos rascarnos bastantes caballos bastante están saliendo bastante por por aquí ahora la cuestión es vamos a sacar alguna esa es la historia voy a utilizar hoy uno y cualquiera de los que pille si tienen plumitas mejor pues no sé por qué a ella le gusta muchísimo voy a utilizar los kailures con cabezas de darting y tal vez a lo mejor las copias de los ryukyu como se pronuncie de surinoya que me han dado muy 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 buenos resultados y la zona es ésta así que pero en su momento aquí la zona elegida es esta y si no aquí hay al frente porque hay al frente está la cosa calentita calentita que destacado así que vamos a ver señores que es lo que sale bueno señores y miren aquí las caballitas ya están saltando voy a utilizar este y vamos a ver vamos a ver porque lo ideal sería ver los saltos de ella y no me lo esperaba yo no me lo esperaba para nada dios qué batalladora está vamos guau qué es esto ojo una palometa ojo qué bueno tío qué bueno más o menos me la esperaba todavía a ver si me deja porque éstas tienen unos pinchitos que agüita con ella y mire ya me los acabo de clavar esto y es más fácil se lo clavo bien se lo clavo muy bien aquí déjame cogerte con la boquita quieta miren qué bonitas señores bueno 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 empezamos bien al agua pero no me la llevo primero porque es pequeña o bueno pequeña para mi gusto y segundo porque estoy buscando caballa caballitas quiero ya que me dejo la mano babosa ya ellas están ahora depredando vamos todo lo que pille se lo van a llevar miren 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 ahí al fondo vamos a correr un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver wow vamos a ver señores, cómo está la carnada aquí dentro Sergio ahí está, sí señor, sí señor, wow, y es gorda uuuh uuuh, 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 y esto que es no sé lo que he pegado, serio yo yo, si es una caballa, es enorme guau mira, se soltó, tío que pena, tío, que jodida pena, tío uuuh, no, tío, no, 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 uuuh por qué con la buena pinta que tenía ay, 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 señores no puede ser, no me lo puedo creer, un pescado grande hay otro, otro, otro otro, vamos uuuh uuuh, guau mirad que es una caballa enorme no, me cago en pero qué pasa qué pasa, no puede ser no me lo puedo creer, eh miren ahora aquí al lado no me lo puedo creer ahí está ahí está, sí señor esta ya es más pequeña me están picando unas enormes uuuh vamos vamos, guau está para sacarle los lomos para mi hija está maravilloso guau guau, guau, guau pedazo caballa por el amor de Dios miren esto qué locura, eh qué locura a ver que esto está enredado miren, allá al fondo veo algo a ver si me vuelve a picar algo grande ay ay, ahí está uuuh, se soltó ahí uuuh uuuh están piropotentísimas dios cómo doblan la cómo tiene la caña doblada vamos guau otra enorme madre mía madre mía miren lo que están comiendo miren lo que está comiendo qué pasada qué pasada qué barbaridad qué barbaridad ahora pararon un poco por lo que veo guau pero la la que pillé aquí delante me da que era un sierra pequeño oh hostia uuuh 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 ahí está ahí está sí señor oh, qué buena picada vamos, vamos, vamos no te voy a dejar no te voy a dejar oh yo señores la virgen pedazo caballa pedazo caballa señores esto sí es una caballa miren esto qué barbaridad esta ya tiene ya los doscientos y pico seguro vamos a dejarlo hundir y Sergio ven aquí ven aquí miren allá al fondo están saltando así que recogida rápida y le lanzamos justamente encima como ustedes vean esto no sigan lancen directamente encima porque ellas van a estar por ahí miren picada ahí está sí señor uuuh uuuh vamos uuuh uuuh ya está ya está está potente esta ya que mira se soltó saltando por encima del agua increíble ahí está ahí está otra pero qué fuerte están de verdad que me estoy acostumbrado a las caballas mucho más pequeñas y claro cuando pego una de estas alucino en colores uy como chilló la pobrecita me dio hasta pena carajo venga vamos veo la mancha de carna delante mía pero no estoy mire mire venían detrás tío venían detrás venían detrás ay dios qué pena miren ahora aquí vamos venga miren cómo vienen detrás y cuando las vemos así lo mejor es recoger lo más rápido posible pegaste una palometa mire ahí está lo que yo decía vamos porque ellos ahora están están excitaditos están que que todo lo que ven moverse rápido dicen esto es para mí por la competencia oh wow wow qué preciosidad qué preciosidad entonces todo lo que ven por encima del agua ellos dicen esto es mío lo ideal ahora sería trabajar con un un pop la verdad que estaría muy muy bien mire yo ahí está mira se soltó ahí está ahí está ahí está vamos a tope ahí con la caña dios 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 está está corta eh la acabo de ver pedazo de caballa guau la está pidiendo tío ah no no eso qué es palometo lo salgo si y esta si está buena miren esto madre mía vamos ah lo fallaste tío palometa era pues mira 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 ahí está ahí está vamos mira mira lo pegaste yo mire en serio mire en serio yo pegado yo yo la palometa tío es otra palometa guau 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 de locos eh mira otra vez aquí bueno vamos a ver que seguimos sacando dios qué diferencia cuando te pica una palometa tío una caballa eh míralo ahí está ahí está dios mira esto otra palometa madre mía cómo están eh estás más pequeña pero la hostia la vie mire 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 ya que no lo pegaste está más o menos como la que pegué al principio así que vamos agarrarla a ver si me deja ya lo sé que quieres ir para el agua voy intenta soltarte las mejores condiciones ve esta ya está pequeñita bueno vamos a intentar a la caballa ya y lo voy a dejar caer abajo está está portando bien la IKR de Michel ya lo comentaba yo que y ojo que yo no ni trabajo con IKR ni estoy colaborando con ellos ni absolutamente nada de ese estilo pero tengo que admitir que es una caña que te clava muy bien el pescado tiene un grado ahí mira mira a la izquierda mía tiene un grado de bueno a la izquierda y tú detrás vamos a ver segundo y no la pego no la pego es una caña que tiene un grado de que no sabría expresarlo bien ni es dura ni es blanda porque ya veis que cuando pego algo la caña dobla flexiona bastante o sea que la caña buena caballa diseño buena caballa la caña flexiona bastante que pasa que tiene ese toquito de dureza que le hace falta muchas cañas de spinning para que en el momento la gaviota casi se tiene almuerzo hoy para que en el momento en el que el pescado te pique pum ahí es cuando cuando la caña hace su función y pega y la verdad que se agradece muchísimo porque ya veis que yo he fallado picada pero porque estoy utilizando una potera ahí está ahí estoy utilizando una potera vamos vamos camberra uy vamos cuidado que me está yendo para allá son caballas saltarinas se soltó como cosas como ahora eso es normal que se suelte el pescado de esa manera es bastante común más este tipo de pescado que tiene la boca muy blandita tiene como una telita tiene un nombre pero no me acuerdo como se llama y la verdad que esta caña es una locura para eso ahí está vamos es tan fuerte no penséis que porque la estoy trabajando con el freno bastante cerrado esto que es otra palometa otra o es una galana no es una palometa palometa a ver si lo que me picó antes tío en vez de un sierra sería una palometa pero de esta grande de kilos y pico esta está preciosa vamos vamos wow pero que potencia tiene tío que potencia que pasada para que veáis el tamaño que tiene cuidado cuidado agárrala de Sergio claro como tiene manos manos gigantes es feo grabar un vídeo así por la sangre y tal lo sé pero bueno para que veáis el tamaño de que tiene se tragó el je mira 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 Sergio corre corre de loco señores de loco esta mañana está haciendo un espectáculo a spinning fue una caca si ahí por otro lado estaba la C&G no dio el tiempo de luchar no se fue hostia mira mira delante tuya eso son palometas eso que tienes ahí delante son palometas ahí delante tuya si las tienes míralas allá 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 están saltando ahora los bestias esto pequeña carrera pip 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 y esto le lanzamos encima y esto le lanzamos encima chiquillos no sé no sé qué me pico no sé no sé wow ahora está viniendo a mí es una palometa grande pues nada la cosa hoy va a resultar de palometas entonces wow la picada fue bestial mira se soltó tío se soltó mira delante tuya ahora corre si recogiendo rápido sí señor lo dejo un día a lo mejor y recojo rápido wow estos días así que esto te pasa unas cinco veces al año como mucho un buen año esto llevo yo sin verlo señores os puedo decir por lo menos seis siete años que a mí no me pasa una cosa como esta miren 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 detrás ah guau eso ahora mismo explota ahí uy picada fallida vamos 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 tienes que ver el tamaño de la que se me escapó colega estaba alucinando los colores ¿eh? ¿qué pasó? ¿nudo? ahora se ponen a saltar aquí gamberra a ver a ver si les puedo pasar ahí ahí está ah no qué picada más guapa tío qué picada más guapa no me lo puedo creer mira la caballa aquí mira van para ti van para ti mira todas en dirección dirección cadu ahí está como comió en superficie qué guapo guapísimo vamos vamos bueno señores me queda un a ver 6% de batería uuuh cómo está cascando el soya pero miren qué bonito está esto miren 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 qué bonito está esto está precioso la verdad que estoy muy 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 contento Sergio y yo hemos tenido una muy buena pesca cadu también creo que ha cogido un par de ellas lo que más me gustó fue la calana evidentemente hay tres capturas tres picadas que tuve en particular pero una de ellas sobre todo que fue la primera que corrió aquello lejísimo se fue loca creo que era un sierra yo creo que era un sierra y eso me tiene amargadísimo porque me hubiera encantado sacarlo creo que hubiera sido todo un logro pero de locos de locos y más en esta zona miren como es y todo esto arena bueno hay alguna roca se suelta la actividad ha parado bastante pero bastante ha parado la actividad que dices tú loco espere un momento para para a ver esto es guasa no 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 videollamada a ver si se llama a ver si sale señores no lo coge no está mamán este está durmiendo bueno señores pues nada miguel no quiere coger la videollamada dice que está indispuesto que está indispuesto estaba durmiendo yo sé que estaba durmiendo lo tengo claro así que bueno el final de estas sensaciones vale de todo lo que ha sido esta mañana os lo voy a dejar acá bueno a todos compañeros ya metid a la pesca aquí si no no tiene gracia mira eso no aquí hostia este pescado de día qué es esto tío venga aquí 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 no se cree que esto es normal venga venga di buenas a todos compañeros y amantes de la pesca en brasileiro hola amigos amantes de la pesca aquí estamos un día más yo soy Jarey Martín hostia pero estás emocionado que te pasa cogiste una piedra ustedes ven los enralos que tenemos nosotros aquí esto no es normal señores que vamos a comer bocadillo de lomos lomos especiales en casa de miche en casa de miche miche está en tenerife así así si ni él lo sabe tú crees que esto es un amigo mira miche no me llama la única vez que vi fue en tenerife ya no duerme contigo ya ya no duerme contigo ya no me acabo eso pensando aquí que no me digas eso en youtube ahora tengo que poner ahora tengo que poner el pi perdona señores pues lo dejamos aquí sergio sigue motivado con ganas está un poco cabreado porque él dice que quería coger más caballos cuántas cogiste 7, 8, 9 una cosita así no está mal tampoco no está mal así que señores hasta luego y que la suerte de michael bahá os acompañe en vuestras próximas pescas